Música Creo señor firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació Que de tus manos de artista, de pintor primitivista la belleza floreció Las espellas y la luna, las casitas, la luna, los partidos navegando sobre el río rumbo al mar Dos inmensos capitales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Dos inmensos capitales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano y carpintero, albañil y armador Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor No hay cosa más bonita que mirar a un pueblo reunido Que lucha cuando quiere mejorar, porque está decidido No hay cosa más bonita que explicar, en el tanto de todo Un solo grito inmenso de fraternidad De chiche decir adiós cuando la alegría estanta Aquí siento un torozo, en mitad de la garganta Pero toda esta cabana va a ser pronto una sonrisa Cuando todos regresen a la misa campesina Juntemos nuestros manos para estar unidos nuevamente En este enorme lazo de hermandad y amor nicaragüense Juntemos nuestros manos para ser una muralla fuerte Que defienda por siempre la comunidad No hay cosa más bonita que decir adiós cuando la alegría estanta Aquí siento un torozo, en mitad de la garganta Pero toda esta cabana va a ser pronto una sonrisa Cuando todos regresemos a la misa campesina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!